Compadre Quisiera ser todo de ella compadre Y quiero ser el vaso donde vengo sin besar Tu boca azucarada quiero ser Chao verde tocó y le agarrar Es curva de bajada Es un rey que baja Que venga hacia atrás ¿A dónde van los muertos? Si sabe a dónde irá Es un rey que baja Que venga hacia atrás ¿A dónde van los muertos? Si sabe a dónde irá Tranquilo, guate Y quiero ser Collar de perlas finas para estar Juntito con tu beso quiero ser Vine para tus labios y de allí Cuidar de tus derechos Que sube y que baja Que llegue hacia atrás ¿A dónde van los muertos? Si sabe a dónde irá Que sube y que baja Que llegue hacia atrás ¿A dónde van los muertos? Si sabe a dónde irá Quiero ser el vaso donde vengo sin besar Tu boca azucarada Quiero ser Chao verde tocó y le agarrar Es curva de bajada Es un rey que baja Que llegue hacia atrás ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irá? Es un rey que baja Que llegue hacia atrás ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irá? Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había un carrerito Que alegre me decía Que alegre me decía Te voy a hacer En los calzones Como los usa el ranchero De los comienzos de lana Y los termino de cuero Allá en el rancho grande Allá donde vivía Allá por Parras Allá por Chapas Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Y el gusto de los chapines Es tomar cerveza gallo Y de boquita unos torretrís Con una media de guaro Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Allá en el rancho grande Y seguimos Que no se caiga el río Y eso es eso mi hija Dígame bailando No se caiga el río Y eso es eso mi hija Y eso es eso mi hija Y eso es eso mi hija Que alegre me decía Que alegre me decía No quiere, no quiere, no quiere, no, 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 a mí el quiso Que las cerezas están maduras que solo sé Que tú eres joven y muy bonita también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios reposa ya Y tu boquita día tras día madurarás Para abrirlo, para amar, yo, bebé Quien te ofrezca la primera prueba de amor Para abrirlo, para amar, yo, bebé Un poquito de coraje regresará Ay, chiquitita Para abrirlo, para mayo O abrirlo O abrirlo, para amar, yo, bebé Que las cerezas están maduras que solo sé Que tú eres joven y muy bonita también lo sé Tan seco, tan seco, tan seco, tan seco, tan seco Vendrá Un poquito de coraje regresará Anoche me preguntaron que pasó con tu cariño Yo les conteste la neta, traigo broncas con cumbido El amor no fue pa' mí, el amor no fue pa' mí Pa' mí el guaro y los corridos Sé que el guaro me hace daño, pero ya lo perdoné Dos, tres días ando triste, igual de hito, te olvidé Pa' tomar que de un pretexto, pa' tomar que de un pretexto Y contigo lo encontré Venga, hay una llenadera Porque dicen mis amigos Que no tengo Si de baja caer te aprendí o contigo me gradué Un día vencí a perderte, un día vencí a perderte Pero nomás lo pensé Uy, uy, uy Mi compañero Y como van a decirle a nosotros Y has hecho a la perdición Pobrecito andan diciendo Dejalo Y si ahorita ando borracho es porque traigo un sentimiento Del corazón estoy jodido, del corazón estoy jodido Jodido, pero contento Sé que el guaro me hace daño, pero ya lo perdoné Dos, tres días ando triste, mal de hito, te olvidé Pa' tomar que de un pretexto, pa' tomar que de un pretexto Y contigo lo encontré En la luna y en la de afuera dice mis amigos Que no tengo Si de baja caer se aprendí o contigo me gradué Voy a pensar perderte, voy a pensar perdonarte Pero nomás lo pensé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!